y buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío nadie te sabía que tiene 2.0 gente gran traición de la dinar gueta y de todos traicionaron al chino lo están dejando fuera imagínense ni ellas ni ellas mismas creen en su candidato que había sido candidato a la presidencia le dan la espalda a la nabel velloso la dinar gueta hasta la carina sosa la carina sosa el novio de la de la de la como se llama de la nabel velloso que anda pidiendo el voto por el chino se acuerda que ya pedían el voto por el chino se acuerdan que pedían el voto por el chino ah pues lo terminan traicionando le están dando una patada en las nalgas al chino y lo están traicionando con este maestro que se llama simón 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 no se puede corregir a la naturaleza pues ahí está simón simón el que está peleando con el chino para sacar al chino del fmln así de fácil y el chino ya respondió dice de que cómo es posible que le hagan esa traición pues ya lo traicionaron gente la nabel velloso le da la espalda al chino y la dinar gueta también le da la espalda al chino vea pero lejos del salvador compañeros y compañeras agradecer inmensamente de la forma más fraterna y revolucionaria su presencia esta mañana en acompañamiento a la inscripción de la fórmula para secretario general y secretaria general la junta del compañero simón y la compañera dina asimismo un saludo a la compañera miriam que también ha tomado la decisión de acompañarme como fórmula para la conducción de la secretaria nacional de la mujer y a dos jóvenes a quienes también hago un reconocimiento por haber tomado de manera valiente y firme con mucha coherencia la decisión de inscribirse para conducir la secretaria nacional de juventud de nuestro partido el fmln tiene un rol que cumplir en este momento lo que yo no entiendo es como es como ella ella salía diciendo de que el chino era la mejor persona y porque no la mejor persona para su partido digo yo gente de canada regáleme ese laizote no me está dando la y usted en los vídeos que le pasa que le he hecho que le que le he dicho regáleme ese laizote sabe que con su laizote me ayuda a que más personas puedan ver el vídeo oiga como es que esto lo querían implementar un candidato que ni ellos quieren oiga la hipocresía de esta tipa imagínense que apoya a otro maitro y no al chino que supuestamente era lo mejor del fmln que lo estaban metiendo para el país ya ven que ni ellos creen en sus candidatos mire de este país se encuentren personas que tienen un compromiso real con las grandes mayorías con la población salvadoreña y por eso también no dudo porque nos lo han reafirmado y ratificado como apoyo la población en el territorio es que también ese próximo 4 de febrero el apoyo de y porque aquí no apoya el chino flores vio la hipocresía de esta gente el fmln los querían los querían meter un un endejo yo no tengo que decir malas palabras pero pues esta gente se lo gana los querían meter un tonto como candidato a presidente lo quería meter un tonto como presidente pero ni ellos ni ellos mismos lo quieren como candidato para presidente de su propio partido y así los querían zampar esta lacra esto vos ves que son hipócritas mire mire que hipócritas ni ellos mismos es que son chuchos son chuchos y cuchillos como ven los querían zampar un candidato que ni ellas mismas apoyan aquí están apoyando a simón la dinargueta le dio la espalda compitiendo contra él y no que supuestamente el chino era lo mejor que podía haber agarrado el salvador y ni ellos mismos lo quieren como candidato la hipocresía ante todo las condiciones de vida la realidad que vive el pueblo salvadoreño requieren justamente de un sujeto de lucha como el de nuestro partido un partido que nace de la aspiración del pueblo por tener un país con condiciones de vida digna y allá está la maicocos de champa ya la vio gente acá atrás está la maicocos de champa ve la que andaba con el chino de uñimugre que no se despegaba ni ella lo apoyó hijos de la vete y así no querían zamparse medante lacra esto algo que hoy por hoy dista mucho de ser la realidad y por lo tanto compañeros y compañeras la inscripción actualmente está abierta ustedes saben que vamos a elegir todos los cargos de conducción a todo nivel y yo siempre he resaltado cuando se me ha permitido tener un micrófono enfrente y hablar de nuestro partido que nuestra mayor fortaleza son ustedes es nuestra militancia esa que de manera decidida determinada sigue de frente sigue de pie y sigue en lucha y esta tarea que tenemos en este contexto la vamos a librar de la mejor forma fortaleciéndonos nosotros trabajando por la unidad en el partido con ni ellos están unidos mira el chino lo que dice acá mira el chino lo que dice acá los que buscan enemigos dentro del fmln están en el partido equivocado hay que adelantarse siempre a la historia debemos ser diferentes entre todo especialmente la manera de tratar a los compas y a la forma de tratarlo entre nosotros vaya ahí está ni ellos mismos tienen unidad y quieren unir al país debemos siempre mostrar tenura amor empatía debemos ser embajadores de la amistad y la solidaridad promotores de la unidad fieles defensores de la verdad y ya está diciendo que deberían de estar unidos ni ellos están unidos coherencia y sobre todo estableciendo esos mecanismos comunes que nos permitan ir al encuentro de la población para recuperar confianza recuperar credibilidad y ser como lo ha sido el fmln a lo largo de la historia nuevamente una alternativa de cada la población una alternativa por la justicia social por la igualdad de género por el cuido y conservación de nuestro medio ambiente y por todos los derechos y derechos y perdón derechos de los salvadoreños y las salvadoreñas así que compañeros y compañeras a comunicar nuestras propuestas a plantearle a nuestra militancia que es la que va a decidir el próximo mes de julio cuáles son esos también programas y planteamientos que estamos haciendo de cara a la recuperación y fortalecimiento de nuestro partido y también para recuperar confianza y credibilidad de cara a la población o sea que el chino no tiene credibilidad el chino no tiene credibilidad para ni para ellos y así lo querían zampar al chino sinvergüenzas que vivan las mujeres de la fmln gracias compañeros y compañeras la hipocresía ante todo va gente y así nos querían zampar al chino que pasaba hablando maravillas del chino en los mítin y en la embajada mire oiga el apoyo de nuestra población será para nuestro compañero Manuel el chino flores la hipocresía ante todo increíble pero cierto pero no solo ella no solo la miren la cascabel belloso no también la kfc cantoqui camarada vea que vivan las mujeres que vivan los copeteranos que vivan las juventudes compañeros y compañeras yo quiero finalizar aquí se ve mejor la maicocot de champa mire la que andaba de uña y mura con el chino no se despegaban este proceso que hemos construido junto a ustedes y que sin duda alguna va a dar sus frutos en función de este país y en función de nuestro partido hoy con Simón y con un colectivo de compañeros y compañeras porque no solo somos Simón Paz y Dina sino que detrás de nosotros hay un colectivo de compañeros y compañeras en el territorio que está dando la batalla por recuperar este partido que está dando la batalla y que tiene sus aspiraciones más genuinas en que en este proceso interno nuestra militancia sabrá elegir lo mejor para el futuro del FMLN y eso nos ha llevado a tomar la decisión junto a Simón junto a Diana Marlon Anabel Miriam otros compañeros yo quiero darme el espacio para reconocer y saludar aquí hay otros compañeros detrás de nosotros que son del territorio y que también son candidatos en sus departamentos aquí tenemos al doctor Morales en San Miguel tenemos a Miguel Ramírez en Son Sonate tenemos aquí a Marinita tenemos a a Lourdes otro Lilian tenemos un sinfín de compañeros y compañeras que cree en este proyecto que cree que es posible un FMLN más fuerte más digno pero sobre todo un FMLN combativo en ese sentido compañeros y compañeras yo debo decirles que venimos aquí con la humildad más grande de ser militantes de ser militantes de territorio traicionaron al chino está sinvergüenza pero también militantes que han sabido dar la cara en procesos difíciles por este partido y que sabemos que este es un momento complejo para el país y que la población necesitará instrumentos políticos que representen sus aspiraciones que no se queden callados y que no le tiemblen las piernas para denunciar las injusticias por eso estamos hoy aquí porque asumimos con determinación con valentía y asumimos como propios los problemas de nuestra gente ningún dirigente o nadie que se crea o quiera ser dirigente de este partido si no hace propio los problemas de la gente está desubicado está perdido y por eso es que yo creo que el mayor compromiso nuestro hoy es asumir con valentía los problemas de la gente y si vamos a recuperar la confianza del pueblo primero recuperemos la confianza entre nosotros compañeros y compañeras eso es fundamental porque hemos perdido la confianza entre nosotros mismos y yo hoy les traigo un mensaje de esperanza de que es posible recuperar la confianza entre nosotros porque no somos enemigos entre nosotros porque somos compañeros que creemos en los mismos ideales que tenemos diferente visión de procesos y de formas pero que creemos en un FMLN combativo resistente vio la cara cuando dijo eso la Nabel Belloso como le quedó viendo como diciendo más es si sabemos que no que estamos que no que no queremos al chino tenemos diferente visión de procesos mire la cara pero que creemos en un FMLN combativo resistente y que acompaña al pueblo en ese sentido pero si lo mismo decían por el chino ¿por qué no lo apoyaron al chino señora? puedo decirles que vamos en esos días que quedarán y que se va a abrir el proceso de campaña para nuestra militancia y para los candidatos lo que esperamos nosotros es que la militancia abierta sin miedo sin temor alguno conozca las propuestas de los diferentes candidatos y que tome una decisión con criterio con valentía no porque otro le contó sino porque cree que necesitamos un partido un partido que se enraice en la población que vuelva a sus orígenes y acompañar al pueblo en sus luchas yo debo decirles también que una de nuestras aspiraciones y es porque lo he vivido en el territorio yo he sido secretaria municipal he estado en las diferentes estructuras y sé compañeros que uno de los problemas que adolece nuestra gente es la inclusión ahí está se ha venido hartando del país en muchas en muchas ramas del gobierno debemos de volver al FMLN un FMLN más inclusivo y por eso una de nuestras propuestas es abrazar a aquellos compañeros y compañeras que por una u otra razón han sido marginados se han quedado alejados de este proceso así como así como no marginaba al chino porque el chino nadie le llegó mire de los conocidos ahí no mira usted a la a la Karina Sosa no mira a la Anabel Belloso no mira a la Din Argueta ninguno de ellos que antes andaban atrás de él por un hueso cuando si hubiera sido gobernante que no le iba a llegar a hacer pero nadie mire solo la caballota mi respeto para la caballa que apoyó al chino cuando andaba en campaña y lo sigue apoyando aunque no va a ganar nada pero sigue apoyando pero mire la caballota por lo menos en el lado de Fielbe hermanos y compañeros y compañeras de lucha sentir el palpitar de un solo corazón un solo corazón sentir el palpitar y el recorrido de la sangre por nuestras venas y arterias porque ese es el pueblo verdadero el que espera de este partido acompañamiento no división el que espera trabajo y lucha en el territorio 14 departamentos 44 municipios 262 distritos y los compañeros en el exterior que se están sumando a esta gran batalla quiero saludar a la militancia del exterior a la militancia de los 14 departamentos saludar a los 20 años y ahí usted no vio a ninguno de ellos que andaba ahí que hay que aquí a que está diciendo que somos los mejores que no hay que que el chino es el mejor candidato de presidente los querían zampar una desgracia y ni ellos lo quieren apoyar las sinvergüenzas los querían zampar esta desgracia del chino flores y ni ellos lo querían apoyar debemos ser imprudentes siempre multiplicadores del entusiasmo positivo ser en todo sentido fieles representantes de nuestro pueblo debemos ser siempre semillas criollas que germina en una época de sequía y ni sus propias compañeras lo 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 como se llama lo lo apoyaron mire ni sus propias aquí no va a haber nadie usted conocido detrás del chino nada más que nada menos la caballota la potra la potra imagínense solo las horse solo las horse andan ahí a la par del chino pues la única fiel de ahí nadie lo querían zampar a hueveta a este desgraciado mire hija de la peseta decirles estamos aquí con los brazos abiertos para construir el partido que necesitamos para poner al FMLN a todo el modelo que demanda este momento este momento demanda resistencia demanda valentía demanda coraje pero sobre todo compañeros demanda determinación y claridad y esa claridad la tiene Simón Paz ah cabrón y que no la tenía el chino y que no era el chino el que tenía la claridad hijo de la peseta venga Simón junto a Simón estamos convencidos y convencidas que el futuro del FMLN será mejor será con la gente para su militancia para el pueblo volver el FMLN y el pueblo es lo que buscamos y vamos a hacer con Simón un proceso que incorpore pero sobre todo que escuche eso necesitamos a un FMLN que oiga que escuche a sus bases que escuche al pueblo y por eso hemos tomado esta decisión quiero agradecer a las diferentes representaciones de compañeros y compañeras que hoy están acá y que asumen un compromiso no solamente con esta fórmula sino con la historia de este partido sino el compromiso es con recuperar y mantener viva la historia de lo que es el FMLN y hacer la vida en el día a día eso buscamos y por eso estamos aquí por un FMLN que en su plataforma incorpore activamente los derechos de las mujeres la plataforma activa un FMLN feminista un FMLN que se preocupa por el medio ambiente un FMLN que incorpora a los veteranos un FMLN que tiene las juventudes mejores de este país un FMLN que sin duda alguna debe de acompañar al movimiento social es increíble va gente fíjate que esta gente estas mujeres son bien hipócritas fíjate le voy a enseñar algo que me acordé yo ahorita cuando el chino estaba en campaña va mire la tipa esta como quería quedar en la asamblea hay ahí la confianza era para el chino y el chino era el que el que hay el que aquí que allá el que no hay que miren esto fue en el mercado municipal de la barrio dice mercado municipal barrio en sanmiguel mire ahí andaba la dinarqueta a la par del chino mire que hipocresía mire esto mire esto mire esto mire esto estas mujeres son unas grandes larvas solo buscan solo buscan tener un hueso para este entonces andaba buscando huesos en la asamblea y mire mire esto y para ese entonces que quería voto la mejor opción era el chino dijo para ese entonces que andaba buscando en la asamblea la mejor la mejor opción era el chino mire acá vea esto mire que a quien vamos a ester mire que a quien vamos a ester y el poe de una asamblea y el poe de una asamblea de una asamblea de una asamblea de una asamblea y de una asamblea porque aquí solo uno para la señora lo vejo esta y con este amen muchas gracias y ya me mando la parabola vamos a ver vamos a ver hermosito y vamos a ver otra vamos a en la misma vaya y si andaba de soba levas con el chino va ahí se andaba a mí ahí se andaba de soba levas con el equipo crecía esta tipa pero hoy la mejor opción es como se llama es simón paz dentro del quehacer del fmln compañeros estamos en otra cosa así es que de hoy en adelante buscamos eso vayamos al territorio devolvamos a nuestras casas y construyamos partidos construyamos vidas hagamos posible que este esfuerzo que tanto queremos por el que se han dado vidas en este territorio sea una realidad y dentro de poco tengamos a un fmln que dé la batalla sin miedo ante un régimen que golpea que maltrata que tortura que violenta ante un régimen que quiere callar las bocas voces disidentes que quedan en este país para eso necesitamos tener determinación y claridad y aquí estamos compañeros para servir pero sobre todo para construir con ustedes y no que el chino era la mejor opción para los salvadoreños vos en campaña no que el chino era la mejor opción pues increíble así son de hipócritas estos regálemese la isote gente para que más personas vean la hipocresía de estas tipas y para que vea que traicionaron al pobre chiquito jajaja así llegamos al final del video no sin antes agradecerte que des tu like ya sabes como dijo el gringo see you later my friend bye bye bye